Amigos, los pongo antecedentes, aquí tenemos este aire acondicionado que habíamos visto que el compresor no tenía, estaba abierto, tenía uno de las líneas abiertas, tenía un poste abierto y no le llegaba corriente por lo que no arrancaba, por lo que tenemos que reemplazarlo, lo que vamos a hacer hoy es sacar este compresor y cambiarlo para que este aire acondicionado, ponerlo a funcionar nuevamente, antes quiero pedirle si les gusta mi vídeo que se suscriban al canal, activen las notificaciones y me regalen un like, además recordarle que tengo la membresía del canal activa donde todos los miembros van a tener vídeos anticipados, van a tener prioridad en que le contesten los comentarios y vídeos exclusivos para miembros, muchísimas gracias y pasemos con este vídeo, les dejo un pedacito para ustedes vean como fue que lo chequeamos y empecemos con este nuevo vídeo, para chequear el compresor vamos a quitar la tapa de arriba, sacamos la tapa y aquí tenemos el compresor, en este caso tiene un jackie puesto, vamos a quitarse vamos entonces a sacar cada uno de los cables, vemos que hace un sonido y vamos a medir cada uno de los postes, entre este y este vemos que está abierto el poste, que no nos va corriente, este y este no tienen continuidad, aquí hay continuidad pero entre este y este no tiene continuidad, ni entre este y este tienen continuidad, lo que nos indica que por la protección de sobrecarga o uno de los enrollados está abierto dentro del compresor por lo que tenemos que cambiar este compresor, les cuento que primeramente vamos a sacar de aquí y de aquí, ya habíamos quitado los cables, aquí los tenemos, común, marcha y arranque, vamos a separarlo ahí, vamos a desoldar de aquí y vamos a desoldar de aquí, entonces quitar el compresor y llevárnoslo para traer el nuevo, lo primero que vamos a hacer aquí, vamos a usar el equipo de Xicotti, tenemos la manguera aquí, vamos a abrir los botellones, vamos a chequear la regulación tanto de oxígeno como acetileno, ahí la tenemos en 50 y éste la tenemos en 5 aproximadamente, vamos entonces a abrir un poquito el acetileno y un poquito el oxígeno, ahí abrimos, regulamos la mecha, para sacar el tubo y vamos entonces a darle calor para sacar ese tubo, le vamos a dar calor primero al chiquito, le damos calor y después con la ayuda de un sacarlo, sacamos el tubo, vamos ahora al otro, Pues eh, vamos a darle calor Si terminamos esos daños, ahora lo que tenemos que hacer es sacar estos cuatro tornillos con un cubo de media y una extensión larga, vamos a hacerlo Siempre recuerde antes que tenemos que cerrar tanto el botellón de oxígeno como el de acetileta y recoger la manguera Ahora lo que hacemos es con un bandeador, un cubo de media, vamos a sacar los tornillos Y tenemos quitado el primero Ahora el segundo Quitamos el segundo Vamos al tercero Quitamos el tercero Y vamos al último Sacamos el último Ahora solo lo resta Con cuidado Sacar el compresor Antes de llevarnos el compresor, tenemos que sellarle las puntas De esta manera De esta manera con las puntas soldadas Ya podemos llevarlo al distribuidor y cambiar el compresor por uno nuevo Aquí pueden ver los datos de este compresor, es un Panasonic 5VS250FAA21 Es 410 Y ahí tiene la etiqueta Ya lo podemos llevar y cambiarlo por uno nuevo Cuando lo traigamos Lo montamos Amigos, aquí tenemos la caja donde viene el compresor Vamos a sacarlo Que vamos a instalar Tiene protegida Aquí tenemos los cálcios De motor ¡Gol! sacamos aquí están las conexiones eléctricas con compresor nuevo vamos entonces a sacar los calzos aquí tenemos los calzos y vamos a ponerse le pusimos el primero con cuatro calzos que trae le vamos a poner el segundo ya lo tenemos puesto vamos a poner el tercero para que ustedes vean simplemente mirarlo para acá para que ustedes vean y por último le ponemos este de aquí también tenemos aquí la juntica que lleva aquí y su tapita vamos a reservarlo para después no he expuesto los tacos vamos a verlo en el equipo ahora lo que vamos a hacer es sacar los cuatro pernos estos que habíamos puesto aquí para que no se nos perdiera aquí tenemos dos tenemos los cables vamos a echarlo hacia acá y vamos a limpiar bien la suciedad que tiene eso abajo vamos a coger una escoba y vamos a barrer esto aquí y limpiarlo y vamos a interrupt y vamos a Erik Una vez que hayamos limpiado, vamos a retirarle el bóctel. Que la habíamos puesto y vamos entonces a colocar el compresor en su lugar. Colocamos el compresor en su lugar. Vamos a alinearlo y ponerle los pernos, esto es media, buscaremos una llave de cubo de media para situarlo. Ya colocamos dos, vamos a colocar los otros dos. Lo alineamos, lo ponemos en su lugar y este es el último. Ahora lo que vamos a hacer es usar una extensión larga con un cubo de media para apretarlo. Ahí tenemos el primero. El segundo. El tercero. Y el cuarto. Muy importante ahora comprobar que el compresor tenga presión. Ahí pudieron sentir, sacamos el tapón de ambos lados y vamos a colocar para hacer la soldadura. Tenemos la primera ahí, vamos a aflojar un poquito para que se mueva un poco el compresor. Y poder que entre bien el área donde vamos a soldar. Así que nuevamente aflojamos. Como vemos ya lo tenemos ahí. Esta otra, también vamos a colocarla aquí. Ahí entró perfecto. Y ya lo que tenemos que hacer es dos soldaduras, esta aquí y esta ahí. Para que quede conectado el compresor. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos la antorcha, como lo he dicho en otros videos. Primero se abre un poquito el acetileno que es la manguera roja. Se abre el acetileno media vuelta y un poquito el oxígeno. Y vamos regulando. Ahí lo tenemos. Para hacer la soldadura. Le vamos a dar calor al tubo de abajo. Primero, para calentar. Lo poníamos por un lado, para que no se lo juegue a mover. Y continuamos soldando. Esto es una soldadura fácil. Son las soldaduras hacia arriba y hacia abajo. Ya tenemos esa hecha, y vamos entonces a hacerla más pequeña, que es más fácil, como le dije, damos un poquito de calor nada más, hay que tener cuidado, no acercar mucho la mecha, para no abrirle hueco. Ya tenemos las dos soldaduras hechas, vamos a cerrar, esperar que se refresque un poco, para hacer las conexiones eléctricas, en la bolsita venía la gomita, aquí en la goma, para ver si lo pueden apreciar, C común, Runic, y Star, S, y R Runic, vamos entonces a colocarla. Tiene una sola posición ahí, tenemos que el común, va a ser este de aquí, va a ser el cable negro este que tenemos aquí, el S va a ser el amarillo, este que tenemos del lado de acá, y el Runic, o Macha, va a ser el rojo. Como sabemos eso, ahora le enseño dentro, para que ustedes vean cómo poder determinar eso. El compresor también trae la tapita que se le va a poner, que también viene con S, común y Runic, aquí la tiene, y entonces por esta forma, llevamos los cables, a sacarlo, por el lado, donde tiene la apertura, que es este lado de aquí, pero, si nos damos cuenta, cometí un error, puse el cable por encima del tubo caliente, por lo que tenemos que volverlo a sacar. Lo sacamos, hay que fijarse, para no cometer estos errores, entonces ahora sí, volvemos a mirar la tapa, vemos que el común, es este del lado de acá, S, que es el amarillo, o Star, el arranque, es este del lado de acá, y el Runic, es este del lado de acá, por la R. Cuando pongamos aquí, aquí también podemos ver R, S y común. Por todos lados, no hay forma de equivocarse. Aquí, ahí lo tenemos, y vamos a buscar, en el nailito, que debe estar la tuerca también, aquí la tenemos, miren. Todo lo necesario, viene en este sillón. Aquí está la tuerca. Jugamos a que todos salgan por el lugar que tienen que salir, lo apretamos hacia abajo ahí. Lo ponemos y lo ajustamos. De esta manera, ya tenemos conectado el compresor, lo tenemos soldado, aquí y aquí, y conectado. Ahora, antes de montar este equipo, se me está acabando la batería, no puedo grabárselo en otra situación, lo grabaré, tenemos que cambiar este filtro de aquí. Para eso voy a sacar esta tapa, para poder cambiar el filtro. Soldar, zafo la línea. Ahora les muestro. Lo que vamos a hacer es quitar esta tapa de aquí abajo, zafar la línea de líquido, que es esta de aquí, con un tornillito de 516 que tiene aquí, la zafamos, y entonces, liberamos el filtro de ahí, lo soldamos, sacamos la parte de arriba y la parte de abajo, y soldamos primero la línea de abajo ahí, porque la soldadura de abajo es muy incómoda, y después solamente nos quedaría por aquí arriba hacer esta soldadura de aquí. Y de esta manera cambiamos el filtro, para después, cuando lleguemos al lugar donde lo vamos a instalar, donde está uno que le prestamos al cliente, ya que se demoró como dos semanas en venir el compresor, poder hacer el trabajo. Les agradezco y lamento no haberle podido grabar lo que es el cambio del filtro, pero eso es fácil, le damos calor, lo desoldamos y cambiamos simplemente el filtro secador de 3 octavos. Aquí tenemos que este que está aquí, el amarillo este que está aquí, es la esmética en el capacitor múltiple, donde dice R o H, y va a ser el start o arranque en el compresor. Por otra parte, tenemos el común del capacitor, donde tiene este rojo que está aquí, este va a ser la marcha del compresor, que es esta línea que está aquí del lado de acá, en el contactor. Vamos a mirarlo. Esta línea que está aquí, si la siguen, es esta línea que está aquí del contactor. Entonces, por ende, si esta línea es la marcha o running en el compresor, la de al lado, el negro, es el común. De esta manera podemos identificar los cables y cómo ponerlos. Si les gusta mi video, por favor, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y regálanos un like, para así poder hacer más videos para ustedes. Antes de despedir el video, quiero recordarles que tengo la membresía abierta del canal, que todo aquel que sea miembro va a tener acceso anticipado a los videos, va a tener prioridad en que le conteste en los comentarios y va a tener videos exclusivos para miembros. Muchísimas gracias y los espero en un próximo video.